Buenas noches, tengan todos ustedes. Mi nombre es Agustín y afortunadamente soy un alcohólico. Cada que vengo aquí, yo no sé, creo que me comentaban que aquí es una iglesia, creo. Yo la verdad, pues vengo aquí y veo tanto foquito de color que creí que estaba en el barba azul. Es ahí donde entra como un enfermo, un endemoniado, también puede hablar de cosas tan profundas como es la oración. Y yo creo que todos nosotros, pues la verdad es que no quisimos ser ni buenos ni malos, simple y sencillamente enfermos, pero llegamos aquí y obviamente se sufre una transformación. Y se cambia. Fíjense que yo cuando llegué aquí a Alcohólicos Anónimos, llamó poderosamente mi atención la oración de la serenidad, pero nunca me imaginé que fuera tan importante en la vida de los enfermos, cuando menos en mí. Y entonces me dio la tarea porque me ha dado por andar hurgando, conocer las raíces de todo esto. Y por todo lo que leí ahí encontré que esta oración le dan la paternidad al reverendo Reybúr-Níbur, pero hay una confusión compañeros. Yo no, yo no, este, yo no voy en contra de nada de lo que esté escrito, todo lo contrario, trato de, pues miren más luces. Ahora le digo, por favor, miren nomás, eh. Hijo, que no me hagan que me destantean emocionalmente. Yo me iba a hablar de la oración, mejor me hubieran invitado con algo más endemoniado. La próxima vez le voy a decir al charol, oye, no me andes jugando bromas de mal gusto, güey. Mejor ponme con la última palla del infierno. Porque miren, luces de colores aquí, luces de colores allá, como es iglesia o es santo. Porque aquí debía de haber luces púrpuras, luces rocesitas, pero verdes y moradas. No, ustedes, madre, pero bueno. Bueno, 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 a los que vienen. Porque la mayoría, y esto es real, yo quiero comentarles algo porque, bueno, pues, dentro de Alcohólicos Anónimos hay grandes historiadores y a gente que le gusta conocer la verdadera procedencia de todo lo que tenemos aquí, porque es tan importante. Entonces, yo no, gracias a Dios, eh, todo es por la gracia de Dios aquí. Quien crea o no crea en Dios es lo que menos importancia tiene. Lo que sí le quiero decir, que la única manera de comunicarse con Dios es por medio de la oración. Y lo siento por los que no saben orar. Y menos los que no conocen la profundidad que lleva esta oración. Bien, yo tuve la fortuna de estar en las oficinas generales de Alcohólicos Anónimos en Nueva York. Y como yo nomás ando hurgando y ando informando y me gusta aprender, y a través de lo que aprendo, pues, obviamente comentarlo con mis alcohólicos, con mis neuróticos, con mis drogos, para que todos tengamos una información más completa. Y yo les comentaba que esta oración se la acreditan al reverendo Reuní y Bull, pero no, compas, yo no quiero crear confusiones y tampoco quiero que crean que lo que yo digo es la verdad. Yo me baso a lo que dicen los escritos. Y esta oración, la paternidad de esta oración, data de hace muchos siglos. Esta oración se le acredita y es una de las grandes verdades a San Francisco de Asís. Esta oración de la serenidad. Pero obviamente yo no voy en contra de lo que publiquen o quien quiera tener la razón, porque los seres humanos siempre quieren tener la razón y además quieren que darse a notar, porque ya saben cómo son seres humanos. Y obviamente, pues los curas no son excepciones, son más caudas que nosotros, nomás que hoy no voy a hablar majaderías. Entonces, no, porque hoy vengo bien espiritual. No, no, es que hoy vengo pasado de sobriedad. Y en la mañana que me acordé que venía con oración, hablé con Dios y le dije, oye, este, pues qué bromitas me juegas, mano. Le digo, pues ya sabes que a mí me dan temitas más cautiosos, pero pues hoy hasta voy a flotar. Le dije, de por sí, todos los días amanezco bien chingón. Le digo, pero bien chingón. Pero hoy me pasé, le dije. Entonces, pues bueno, porque él fue el que me metió en este rollo. Entonces, ayúdame para que le sirva a alguien, porque si no, a mí sí me sirve. Fíjense todo lo que les voy a comentar. Cuando yo llego a Alcohólicos Anónimos, llego con un historial, no es presunción, ni se trata de echar competencias. Con un historial pavoroso. Pero yo nunca pensé que iba a tener oportunidad de tener un cambio. Y cuando yo llego a la agrupación hace 37 años, nada más me faltaban 6 años y termino la primaria. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hay aquí que yo mientras veía, anduve en el mundo de las drogas y del fuego, nunca sentí vergüenza? Pero curiosamente, cuando yo llegué aquí, sentí vergüenza del historial que traía y la ignorancia tan grande que me rodeaba. Pero ¿cuándo esperaba yo, compañeros, porque los que tengan pocas 24 horas, porque debe haber alguien que esté dando sus primeros pasos? No, hombre, no tiene ni idea ni en qué pedo se metió. La neta, compañero, porque mire, no, no me faltó, pues se lo va a cargar a la chica, si no cambia. ¿No es genial? Porque aquí o se cambia o se cambia, y eso es lo que cuesta un pelote, ¿eh? Porque dejarle el alcohol y la droga, yo ya voy a cumplir 37 años sin el chiste tiene. La bronca es cambiar. Porque para que un endemoniado venga a hablar de la oración, quise nomás. Pues ¿qué creen, copas? Miren, yo lo he comentado a alguno de ustedes ya, tengo la fortuna de que me conocen. Porque yo soy esencia de muchos moles, yo ando por todas partes, donde me invitan, ahí estoy. Acabo, me acabo de ver con Yanet allí el lunes en la casa de la cultura y ya estamos juntos. Y dicen, no, bueno, tú por mi mano y yo participando. Porque mejor se levantar la imaginación, ya ven por qué les digo, que la bronca no es dejar el alcohol sino la droga. Sino que avienta uno la imaginación. Esa es característica del enfermo y aquí mole que lo someten a uno. No, porque qué curioso que cuando llego aquí con toda la ignoración del mundo, pero yo nunca me imaginé que me iba a interesar tanto este, que me iba a gustar tanto. A lo mejor muchos de los presentes no saben tampoco cómo llegó esta maravillosa oración, Alcohólicos Anónimos. Yo lo comento para que si hay alguien que está dando sus primeros pasos, pues obviamente aprendan cómo es este rollo y por qué esta oración tan importante para nosotros los alcohólicos. Ya saben que no falta la gente curiosa, la gente que le llama la atención, algunos escritos, algunos comentarios. Y un alcohólico anónimo dio esta maravillosa oración en un orbituario, obviamente en el patio, ¿no? Y llamó poderosamente su atención el contenido del texto. Y llega a las oficinas generales y dice, ¿qué creen? Que acabo de ver una oración maravillosa. Y entonces, pues la traigo al conocimiento del pleno para adoptarla para Alcohólicos Anónimos. Y lo que son los enfermos, me hicieron de pedo. Y yo, no, ¿para qué queremos oraciones? Para que se te quite lo pendejo. Y no querían. Entonces, cuando el señor se la presentó a Bill W, Bill W, pues tenía que tomar en cuenta a los enfermos. Porque, ay, los enfermos me dan ternura, mi cariño. Digo, hay unos que no les gustan ni de dulce ni de chile. No manches. Total, que se le hicieron de pedo a Bill. Pero, al final de cuentas, se adoptó la oración. Y desde entonces, aparece en toda la literatura de nuestra amadera religiosa agrupación que se llama Alcohólicos Anónimos. Y ustedes habrán visto que, curiosamente, en donde aparece esta oración, en nuestros pasos, obviamente, viene en el paso doce, en el paso tres. Pero, como a los enfermos le cambian todo, ¡híjole! No manches. Entonces, pues confunden a los enfermos. Bien, a lo mejor ustedes, a lo mejor ustedes, ya se dieron cuenta a los que les gusta leer, ¿eh? Porque hay muchos que no les gusta leer. Y dicen, bueno, acá hubo bien el gallo y nos dice dónde, cómo dicen, dónde dicen. ¿Qué tal si les digo mentiras? Por lo mejor, no se trata de eso, sino de aprender todos juntos. ¿Cómo es que un endemoneado puede hablar de la oración? Si ustedes leen, y les gusta leer, fíjense bien lo que les voy a comentar. Y esto es con todo, mi amor, no van a pensar ahí. Que el gallo, que no, 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 no. Yo no soy más que uno más. Nada más, ¿eh? Si ustedes observan la oración, ahí están los doce pasos. En el texto de la oración. Pónganle mucha atención. Yo me he quedado por aquí hoy, la oración de las que no me dan. ¿Ah, ya está? ¿Cómo está? Ah, ya está, corazón no la veía. Observen detenidamente cómo ahí están los doce pasos. Miren, compadre. Se llega a Alcohólicos Anónimos. Por conveniencia, por beneficio propio, entonces uno se derrota ante algo que está visible, Padre, que es el alcohol y la droga, con lo cual nunca pudimos. Tenía que llegar a lo más poderoso y podernos auxiliar para quedarnos. Y ya nos quedamos, por la gracia de Dios. Pero ¿y ahora qué? Porque muchas veces se piensa, porque se tergivesa lo que está escrito, y muchos alcohólicos se van con la finja de la mala interpretación de la literatura. Porque yo les preguntaba, si han de hilo y si no, les va a picar la curiosidad. Y van a ir a leer el tío y van a ver si es cierto lo que dijo el pinche gallo. ¿Vos qué creen que sí es cierto? ¡Ah, huevo! ¿Ya ven cómo lo rudo? Bueno. Bueno, miren, en el capítulo 8, que lo escribió la señora Lois, nos ensalzó mucho. O sea, al alcohólico, en lugar de convertirlo en un villano, lo convierte en una víctima. ¿Por qué dice en el capítulo 9? Dice, las damas del capítulo anterior dan la impresión de que al enfermo de alcoholismo se le borre de algodón y se le pongan un pedestal. Y el alcohólico que deberá ser... Claro, yo hablo de otros grupos, estuve lunes, ¿no? Todos lo toman a su manera. Y como ahí dice, que da la impresión que al alcohólico se le borre de algodón y se le pongan un pedestal, bien. Hay algo bien importante, un pequeño parrafito, que dice, un reajuste de relaciones interpersonales no es realmente eso, sino ver qué es lo que aporta cada miembro de la familia para la armonía. Porque, compañeros, estamos de acuerdo que esta oración, esta maravillosa oración, sin armonía, nada más está de adorno. Si en los grupos, en los grupos, compañeros, empezamos o terminamos nuestra sesión con la oración, y a veces pienso que la recitan de una manera tan buena. Dios, conceder la serenidad, aceptar las cosas, no puedo cambiar la rafa, y decir, ya valió madre la oración. No le entendieron ni madre. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ahí les va. Eso no va a ser un comentario. Si quieren, lo hacen. Si no, no. Hay que aprender a leer entre líneas. ¿Por qué, compañeros? Porque esta oración tiene una profundidad que cada línea lleva un mensaje muy importante. Fíjense, los curiosos o los que les gusta leer, porque en la sala debe haber mucha gente intelectual, y uno que otro que, igual que yo, pues si le pegó a la primaria, pues se rayó. Se rayó, porque la mayoría de los agrofólicos ni la primaria hicieron. Claro, que quede claro algo de otro grupo, ¿no? Entonces, comento esto, compañeros, porque ¿qué importancia tiene una palabra? Y nomás de pura entrada en la oración dice Dios. Y son cuatro letras. ¿Qué creen? Que amor también nomás tiene cuatro letras. Ahora, la oración en ustedes junten tres cosas. Dios en primer lugar. Amor en segundo. Y en tercero, lo que muy pocas veces nosotros nos damos cuenta, ¿qué nos puede conceder Dios, compañeros? ¿Qué es lo que realmente nos puede conceder? Porque todos, pues obviamente, ya dejamos de beber, ya dejamos las drogas, yo que soy un jugador empedernido, ¿de qué juego? ¿Y ahora qué es lo que le pido? O sea, luego no me voy con la pinta de lo que dice el segundo paso. A lo mejor. Y le piso cosas triviales. Dice en el segundo paso que le pedimos casarnos con la mujer soñada. A la mujer soñada no existe. Y menos si está enferma y es alcohólica. O sea, ¿ustedes creen que una alcohólica es la mujer perfecta? No, mi vida, pues es que es la neta del planeta. Ya ven cómo no entienden la profundidad de la oración. Entonces, la mujer soñada no existe. Los seres humanos, todos estamos enfermos. todos. Por eso, precisamente, necesitamos la oración. Ok. Ya vimos lo que es Dios. Ya vimos lo que es amor. Ya vimos lo que Dios nos puede conceder. No pedir casarnos con la mujer soñada. Por favor. Eso no existe. ¿Qué es lo que realmente le puede pedir un enfermo de alcoholismo al Todopoderoso? Sencillo. Permíteme que hoy no beba. Un día a la vez. y es una petición justa y yo la voy a conseguir. Porque es una petición justa. Ahora, la otra me decía una amiga, fui a participar a Puebla y me decía una amiga, oye, gallo, ¿cómo le haces para conservarte tan bien? No, no, pero, 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 les voy a decir por qué. Yo tres años más y cumplo 80. y cuando ustedes lleguen a 80 años, después de haber salido de un mundo raro de donde yo vengo, entonces van a saber de qué estoy hablando. Porque, compañeros, ¿cómo llega uno alcohólico sin pena ni gloria? ¿Qué interés puede tener un enfermo que no llega más que la gracia de Dios en el poder de la oración? ¿Por qué nos ponen la oración de la serenidad todas las noches en cada reunión frente a frente? ¿Por qué? Porque, ok, ya dejamos el bebé, ya dejamos las drogas, pero ¿y ahora qué tiene? ¿Qué hay de las calamidades? ¿Qué hay de las enfermedades? ¿Qué hay de los fracasos materiales, de los fracasos amorosos? ¿Qué es donde más le duele al alcohólico? Porque yo trato miles de alcohólicos y curiosamente, ven por, bueno, yo ya sé por qué ven, sí, ya sé, pero bueno, le echan la culpa a la economía, no hay dinero. Y la otra, al amor, no aguantan las emociones. Entonces, ahí está la oración, señor, concédeme, primero que no beba y luego que no haga daño, porque eso es lo que lo mueve a uno, me decía esa chica, gallo, ¿cómo le haces para conservarte también? Le digo, pues me dedico a hacer el bien, humano lo haga, que como todos los seres humanos tengo errores, compañeros, yo quisiera saber a alguien que no cometa un error, alguien que le eche una mentira, ahorita tuve, tuve la fortuna, porque soy muy afortunado de comer con, me invité a comer a una dama, que yo no sé para qué, pero somos novios, ¿no? pues pensé milagros, yo creo que, como es un cuerote de mujer y me vieron ya tan viejito, que me regalaron una publicidad de Viagra y Sial, no sabía tantas madres, yo no necesito nada de eso, ya ven, no lo creen, ay, si no me creen a mí, entonces, ¿cómo van a creer en lo recién de la tele? Les voy a decir por qué, compañeros, decía mi santa madre, mira Agustín, derrotarte ante el alcohol, ante las drogas, no te costó ningún trabajo, porque tú ya no tenías otro lado a dónde ir, o te quedas, o te mueves, ok, ya, alma, vida, corazón, adentro, amas tu enfermedad, te quedas, y ahora vamos a ver qué hay de la aceptación en otras áreas de tu vida, compañeros, primero, segundo y tercer paso, no habla más que de la aceptación, y no es precisamente nuestra calidad de alcohólicos, de enfermos, de adictos, de jugadores, no, sino lo que ahora puede acontecer en otras áreas de nuestras vidas, que muchas cosas, o sea, uno qué quisiera, ¿no? Dejo el alcohol y las drogas, y ahora sí ya todo va a salir como yo quiero, compañeros, dos cosas nos cuestan a nosotros mucho trabajo, o cuando menos a mí, primero llegar a un grupo, qué trabajo me costó, compañeros, y ya aquí con un programa muy poco, como el que tenemos tantos programas, yo ni veo, pero bueno, no tanto, no tanto, no veo, no tanto, no tanto, o sea, primero cuesta un cuente llegar a un grupo, porque ustedes estarán de acuerdo conmigo, el que haya llegado así, muy sopite, ya, ya vine a cuento, o sea, no, si me voy a quedar, porque vean, soy dócil, y digo, no, 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 se quedó, se lo carga la chingada y eso es real, pero y ahora qué hay, qué hay de la aceptación en otras áreas de su vida, porque qué trabajo cuesta llegar aquí, y aquí con un programón como este, qué trabajo cuesta aceptar la voluntad de Dios, y para eso es precisamente la oración de la serenidad, para aceptar la voluntad de Dios, y mucha gente me cuestiona y me dice, bueno, y tú cómo sabes cuál es la voluntad de Dios y cuál es tu voluntad, compañeros, se puede separar sencillamente, oigan, si fuera mi voluntad, carajo, que a mis hijos no les pasara nada, que en el trabajo hubiera armonía, dinero, en el amor, ay, porque cuando a no uno viene en el área del amor, cómo se despedora dándole grasa a Dios, gracias a mi poder superior, me mandaste la mujer soñada, o sea, entonces, ¿qué sucede? Nosotros vivimos un día nada más, solo por hoy, aunque obviamente cuando ya tenemos muchos años podemos proyectarnos sin futurizarnos, porque una cosa es proyectar y otra cosa es futurizarse, y para eso es la opción de la serenidad, la mayoría se levantan preocupados, angustiados, y más cuando, porque compañeros, ojalá, y nosotros dejáramos el alcohol y las drogas y ya no hay bronca, no compañeros, aquí muchas veces las bronquitas se ponen a peso, ¿y qué es lo que le puede conceder a uno? ¿qué le puede pedir al Señor? serenidad para aguantar los brazos, porque el enfermo de alcoholismo tiene dos características, cuando hay un enfermo, híjole, una de dos, o le pide a Dios o le pelea, fíjense nomás, oye, yo acabo de hablar antes de partir para acá con una de mis hermanas, y estaba llorando, que es una forma muy pendeja de aceptar la voluntad de Dios, porque a poco con el llanto, ay, ¿pa' qué vea mi poder superior que me está cargando? No, 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 chingue a tu madre, ¿qué es lo que llora si quieres para que descanses un poco tu negrosa alma? Porque aquel día se murió, ya se murió, ya estaba descansando, y mi hermana todavía siendo la de pedo, porque se murió su hijo, dijo, ay, hermana, tienes 86 años y has vivido a lo pendejo, o sea, ¿cómo es posible que todavía no puedas hacer tal que murió tu hijo? Ya se murió, ya está ya con su papá, con sus abuelitos, ya, déjalo descansar, ya no me hagas de pedo, mejor pídele a Dios que te cargue la chinga y te reunas con él. Obviamente no van a entender mi filosofía, ni quiero. Pero compañeros, ¿qué trabajo nos cuesta aceptar que somos alcohólicos? Compañeros, acuérdense, cómo defendíamos nuestros tragos, nuestra botella, a capi y espada, era más importante que las lágrimas de unos hijos, que la angustia de una madre, la esposa, ni en cuenta, que viva su experiencia. Entonces, compañeros, nosotros encontramos la solución para un problema, pero ahora, ¿qué hay de las situaciones, otras áreas de nuestras vidas? ¿Qué hay de las calamidades? ¿Qué hay de las enfermedades? Eso nos lo da desde el segundo paso y ya en el onceavo ya nos lo confirma y nos lo reafirma. ¿Cómo vas a tener un contacto consciente con Dios? Pues solamente a través de la meditación y la oración y vamos a hacer caso voluntarios, busque o no nos busque. Para eso tenemos esa oración, concédeme serenidad y es lo que menos tiene el ser humano. Se muere alguien y se apendeja todito. Como si con apendejarse fueran a revivir al muerto. Ahora, la mayoría, ¡ay, se murió mi hijo y se van a vivir! ¿Usted qué dijo a su hijo? ¿Qué papá tan pendejo? ¿Usted a poco con bebé me va a revivir? ¿No? ¿Qué es lo que tenemos nosotros en esa maravillosa oración? Vamos a ver un alcohólico. Yo me levanto, hablo con el Señor todos los días y digo, Señor, concédeme una cosa, que si hoy no hago un bien, un mal no lo haga. Y es una petición justa y me la concede. Porque no le estoy pidiendo algo que no esté a su alcance. No, voy a levantar y le voy a decir, ¡Ay, Señor! ¡Ay, por qué ahorita la dama con la que tú me dio ternura! Porque, a todo el mundo le gusta el dinerito, ¿no? Y si va a llegar, pues qué bueno, porque para uno que está madurito, dinero mata carita. Pónganse un billetote de a mí de aquí y van a ver que no se ven las arrugas de la frente. pero si se van a poner un billete de a 20 se ven más tristes todos los días. ¡Qué bueno! Nosotros, esto lo voy a decir en favor de los alcohólicos y los adictos. Yo dije que no tenía ningún chiste dejar el alcohol y la droga y es la verdad. La bronca es ahora lo que viene. ¡Híjole! A veces no llega la lana con paz. Yo, yo, he batallado mucho pero gracias a Dios una cosa sí estoy seguro, ¿eh? Apoyado con Dios y con esa oración y el programón que yo tengo, ¡Pota! Pues por supuesto que hago dinero, cabrón. Por supuesto. Pero si no, ¿qué? Porque ya se le hice mucho de pedo al poder superior. Dije, oye, hermano, anda fuera de programar. Supuestamente soy tu hijo consentido, cabrón. Y me tratas como tu entrenado. ¿Por qué le faltes tan mala lana? Porque esta oración, aunque ustedes no lo crean, ¿qué profundidad tiene para trabajar con los defectos? Ah, porque no puede uno ver con un tipo con una mujer despampanante, oye, jefecito, ¿qué pasó? Pues oye, no manches, pues a mí fue un pan de muerto. Yo también quiero un bizcochito. y entonces viene el otro contrato, los amigos de buena voluntad, porque son de buena voluntad. Oye, gallo, mira nomás qué cuero te traes, pero te va a ser pendejo. ¿Qué es lo que vivimos? ¿Sólo por hoy? ¿Ya ven cómo pasamos cosas desapercibidas muy importantes? No sabemos si vamos a avanzar mañana, pues vamos a disfrutar hoy lo que nos dé hoy el Señor. No solo nomás vivimos un día a la vez y qué hermoso, ahorita que estaba yo aquí sudando sabroso, qué hermoso que todavía siento. Qué grande es el amor de Dios, aunque alguna vez, ahora ya no, pero alguna vez el hecho de Pedro, ¿no? Miren, en realidad Dios nos quiere tanto que por eso nos dio esta oración, porque nosotros los enfermos lo que más necesitamos es conocer la serenidad. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos somos enfermos emocionales, y cualquier cosita nos mueve el gacho, entonces, Señor, concédeme serenidad, ¿para qué? Pues para aceptar tu voluntad, me guste o no me guste, porque casi nunca nos gusta la voluntad de Dios, porque la gente dice, yo, yo siempre hablo de mi casera porque la quiero, la quiero, y qué bueno que están grabando porque le voy a regalar este casero, sí, se lo voy a regalar, les voy a decir por qué, fíjense lo que les voy a comentar, qué belleza yo traía la lombra en los aparejos, pues que espero que a ustedes todo les salga bien, eso yo lo deseo, y eso espero, ahora falta, ¿qué tiene Dios para ustedes? Oye, oye, gallo, ¿quién quiere quitar la chamba? Déjame mover esa bola de pincel, ¿no? yo dije, para allá nunca volteé para acá, la pedrada fue para allá, cuando vieron que volteé la vela ya no, 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 los momentos difíciles que vivimos, cuando estamos bien, estamos bien, y nos acordamos de Dios, ¿para qué? Estamos de poca madre, en el amor, en la salud, en el dinero, y peor si está uno en Acapulquito, en Mazatlán, en Puerto Vallarta, en Cancún, y se acuerda uno de Dios, y veo uno esos panoramas tan bellos, y no necesitamos ir hasta Cancún, aquí, un atardecer, que muchas veces nos perdemos de ver esa maravilla de Dios, esa luna tan hermosa que nos regaló, y que muy poca importancia le damos, o sea, ahí les va, hay momentos difíciles en nuestras vidas, para eso es la oración, para los momentos difíciles, ¿para qué es el programa? Para nutrirnos espiritualmente, y alorar a los madrazos, pues venga señor, venga, ¿cuál es el pedo? ¡Echale, échale! Ya me agarraste tu pendejo, para eso es la oración de la serenidad, para un enfermo como yo, para un blasfemo, porque a mí me andaba cargando, ay, porque de las cosas bellas que he vivido aquí, y lo más bello que pudo suceder, mis compañeros, esto nomás es un comentario, fíjense, cuando hubiera imaginado, cuando andaba un niño en el alcohol y las drogas, que iba a tener la fortuna de estar en la oración, en la tumba del doctor Bob, muchos dicen, el gallo todavía anda en delirio, yo no soy ningún tanto, porque yo ya sé que muchas cosas, ni yo me las voy a creer, de lo maravillosas que son, entonces, ¿a dónde voy? Me tomo fotos, y cuando, hey, mira, pendejo, mira, y luego les digo, cuando gusten, vayan a la clínica, yo tengo una clínica de adicción, vayan a la clínica, y se van a ir de espaldas, porque allí en la clínica nomás tengo 800 cuadros, y todos son hermosos, porque son dados con amor por los alcohólicos anónimos, todos, allá en donde tienen su casa tengo mil cuadros, pero los más hermosos, es donde estoy en oración, en la tumba del doctor Bob, y en la tumba de mil dobleu, cuesta, ¿quién puede haber un sueño para un alcohólico? Yo les decía hace rato, les hablo de mi casera, yo también he tenido momentos difíciles en mi vida, y algunos, que quede claro, me acuerdo de la oración, y a veces, ni me acuerdo de la oración, y más cuando estoy endemoniado, porque a mí, por donde más me duele, es por el lado de mis hijos, y por mis hijas, pero a los hijos hasta cierto, pero si les toca una mala mujer, que no hay malas mujeres, son de culito alegre, sino así como a mí me encantan las mujeres, o sea, a las mujeres les encantan los hombres, y hacen muy bien, así no se privan de nada, entonces, yo tengo la fortuna, de que me quedo solo con mis cuatro niños, y que regalazo de Dios, porque quiero comentarles, dos cosas, se necesita mucho valor, pero mucho, el valor del cual habla la oración, y ahorita nos vamos para allá, para dos cosas, para que un hombre, cuando se queda con sus hijos, lo saque adelante, que fuete, que fuete, yo traía una espina, porque decía, bueno, yo tengo un chingo de amigas, que han sacado a sus hijos adelante, solas, sin su pinche parásito, o sea, y conozco muy pocos hombres, ¿por qué? porque la mujer está bendita, la mujer está dotada, ¿de dónde sacaron eso, que es el sexo débil? ¡Ah, chingada! ¿No vas a acuérdense, cuando andamos pedos y crudos, se llegaba alguien, ¡ay, hijos de Dios! ¡No me respondo! ¡Tienes que no, si no tocan aquí, pendejero! Y así dice en el capítulo 8, que la esposa no nada más cargaba con los niños, sino con el mongolito, ¡ay, que me perdonen los mongolitos! ¡Tenía que cargar con su enfermo! ¡No! Compañeros, se necesita mucho valor para enfrentar la vida, como venga, con sus aciertos, con sus errores, con sus tristezas, con sus alegrías, no es fácil, compañeros. ¿Y entonces, ¿para qué está la oración? Y la otra, ¿por qué creen que muchos no hacen su inventario? No tienen el valor para conocerse, tienen miedo, no tienen el valor de saber quiénes son, qué quieren, a dónde van, y por eso no hacen el inventario, porque se necesita valor, por eso mencionaba yo, a los que les gusta leer, se han de fijado, se han de ver fijado que ahí en la oración de la serenidad están los doce pasos. Primero, segundo y tercer pago más de aceptación. Señor, para aceptar lo que yo puedo cambiar, ¿qué puedo cambiar? Con mis actitudes equivocadas, nada más es detectar, admitir y corregir, ¿en qué me equivoqué? En todo, en todo, ¿en qué fracasé? En todo, o sea, quítese la etiqueta de pendejo, aquí ya no hay excusa, porque ustedes estarán de acuerdo que después del inventario ni para dónde hacerse, ni para él se necesita valor, ahora se necesita valor para aceptar la voluntad de Dios, ¿por qué creen que sabiduría está al final de la oración? Los libros dan conocimientos, pero los años dan sabiduría, y si no, pregúntenle a los viejos, si hay alguien de mi edad en la sala, pregúntense, no más pregúntenle, ¿has dejado pasar los años desapercibidamente o los has aprovechado? Y por ignorante que sea, es un viejo sabio. ¿Cómo enseña la universidad de la vida? Les quiero comentar algo, está un viejo a la entrada de un pueblo, y está en su mecedora, y hay que los señores de edad, porque, ay, cómo les gusta, ahí por donde vivo, ahorita voy con mi casera, no creen, se me olvidó la primera casa. Ahí por donde vivo, hay un señor que hace días estaba bien, el señor, por curiosidad, le pregunté qué edad tiene, porque lo vi todo estartalado, 70 años, le iba a decir, soy 7 años mayor que usted, pero de plano usted ya va, de madre, que anda con su bastoncita y nada, oye, y digo, bueno, ¿quién sabe qué haría, no? Porque si portándose bien, a veces no salen las cosas como uno quiere, por portarse más, y van a ver cómo les va, Entonces, hay que hacer el bien, ok, ahí les va, hay ocasiones, compañeros, en que las cosas salen como uno quiere, bien con el dinero, bien con la salud, bien con el amor, pero, ¿qué sucede cuando salen las cosas como Dios quiere? ¿Cuál es? ¿Cómo separamos la voluntad de Dios y la de nosotros? Ay, compañero, pues yo como ser humano, quisiera que no le pasara nada a mis seres queridos, ay, ahí te encargo a mis chavitos, que es lo que más tiene uno, oye, a los papás los adoro uno, con el amor que siento, aquí veo una damita preciosa, que yo creo que somos de la misma edad, o es un poquito más chiquita que yo, o más mayor, no sé, no sé, no sé, pero está hermosa, porque cómo, cómo admiro a la gente mayor, o sea, yo algún día, algún día, pues si ya vuelvo a muerte, y ya no, o sea, miren, algunas veces, las cosas salen como uno quiere, pero a veces no, y uno se confunde, ¿por qué? porque aquí las cosas, y lo voy a dejar bien claro, aquí las cosas van a ser como Dios quiere, no como Dios quiere, nada de chiquita, no, 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 aquí se va a hacer esto, güey, se acabó, porque estamos de acuerdo que todos los seres humanos queremos hijos genios, queremos niñas, ¿a quién le va a gustar tener una niña adicta? ¿a quién? Oigan, si era un niño, estaba en chino, era una niña, no manches, y me decía mi casera, dale gracias a Dios, porque yo lo traigo contra mis hijas, ¿eh? Dale gracias a Dios que no te salieron trogaditas, le dije, por la rifa las jugueras, o sí, pues de todo menos, por la droga, ustedes no saben de lo que es uno capaz, porque hace rato mencionaba que qué afortunado fui que me quedé solo con mis hijos y me di cuenta, ¿por qué una mujer sale adelante con tanta facilidad y a un hombre qué pedo le cuenta, digo, pues es que la mujer está bendita, no, con eso que les dio Dios, mueven el mundo, ¿verdad? ¿me caen el madre que yo si soy mujer soy puta? a una mujer cualquiera la ayuda, cualquiera, no se apure vecindita, no, no se preocupen, ay, es que no tengo para la renta, no, ay, pero, 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 no tengo para la renta, chingando, vaya, ¿verdad? ¿cierto o falso? Entonces, ¿de qué valor vamos a hablar? De los valores humanos, hay dos cosas, ¿están bien con su mecedora? Ay, porque a los ancianos les encanta, en este tiempo el calor se salen a la puerta en su mecedora, ¿están bien en su mecedora? y anda un niño jugando, como mi amiguito anda para esto, ¿qué es lo que son niños? Y llega un forastero y le dice, oigan, ya no, me contaron que en este pueblo hay mucho éxito, hay mucho dinero, hay mucho progreso, y le dijo, así es, amigo, pásenle, y mete el forastero y al rato llega otro forastero y le dice, oigan, anciano, me comentaron que en ese pueblo hay mucha violencia, hay muchos problemas, hay muchos asesinatos, hay muchos robos, y le dijo, así es, pero pásenle, los niños, los niños son algo muy, por favor, escuche el niño al abuelo y le dice, oigan, abuelo, ¿por qué los engañas? Escuché que al otro señor le dijiste que hay mucho amor, mucho éxito, que hay mucha armonía en este pueblo, y ahorita te pregunta el otro, y le dice, que hay muchos problemas, que hay mucha violencia, que hay muchos asaltos, ¿por qué los engañan? le dijo, no, hijo, a este pueblo, lo que vienen a buscar, eso van a encontrar, en la cual cosa no es ser lo mismo, ¿qué venimos a encontrar? Esa paz que tanto necesitamos, esa serenidad para una mente caótica como la mía, que fácilmente sea violenta y se mete en problemas, y que no, porque yo dejé el alcohol y las drogas y dejé el juego, ahora todo va a salir como el gallito quiere, ay, no, sí, sí, ahora ya sus niñas van a salir profesionistas, van a trabajar, se van a vestir, van a pasear, ¿qué creen? ¿qué no? mis hijas estudiaron para pendejas y ganaron, no, 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 se van a cuarto y quinto paso y qué guan mal que hasta madrina son, ¿por qué? porque uno quiere tener hijos genios, uno quiere tener hijos triunfadores, pero, ¿qué es lo que quieren ellos? ¿cuál es el valor que le vamos a dar a cada uno de nuestros hijos? ¿cuál es el valor que necesitamos para aceptar la voluntad de Dios? ¿cuál es el valor que necesitamos para poder hacer un inventario pero apropiadamente para encontrar el camino que nunca conocimos? ¿a mí? pues siempre me doy bien siempre, ¿eh? porque yo quiero comentarles ampliamente que a nosotros nunca nos va a ir mal, jamás nos va a ir mal, jamás que las cosas no salen como queremos, ese es otro pedo y ahí es donde está el meollo y la importancia de la oración, aceptar primero las calamidades y luego la voluntad de Dios porque qué pedo te cuesta aceptar la voluntad de Dios, cae tu voluntad y cae si fuera mi voluntad que todo salga bien, güey, viene el amor, viene la lana, viene la salud, viene la familia, pero qué sé de cuando no hay nada de eso, y tú sabes que la voluntad de Dios ojetos, entonces se la deten por él, pendejo, ¿por qué? ¿yo no soy Dios? porque nosotros sabemos perfectamente que nunca nos va a ir mal por dos razones, compañeros, no estamos bebidos, no estamos drogados, tenemos un programón y tenemos una oración maravillosa que muy poco les damos la importancia y el valor que tienen, y la verdad, compañeros, es una oración con un alto contenido de la espiritualidad que en cada línea gracias a Dios me ha dado por leer y en la glosa de la oración de la serenidad, porque aquí lo único que ven es el denunciado de la oración de la serenidad, pero lean el contenido de la oración de la serenidad y ahí, obvio, nos habla el por qué la serenidad, el por qué la aceptación, el por qué el valor, el por qué la sabiduría, porque compañeros, los libros dan conocimiento, los años dan sabiduría y aún así, a veces se meten unos problemas y todos los días, antes o después, terminamos con la oración de la serenidad, pero a veces nomás la recitamos, Dios conceda la serenidad para aceptar las cosas, no puedo, para cambiar las cosas, ya lo que quieren la gente salir, chale la madre. ¿Ya ni siquiera se acuerdan de ahoritar el billete en la casa? ¿No? No, no, no. Vamos a darnos cuenta, compañeros, qué afortunados somos porque esta tarde, esta maravillosa tarde de 28 de febrero, ni estamos pedos, ni estamos drogados y se necesita mucho valor para renunciar a lo que más le gusta a uno. el alcohol y la droga. Pero ahora vamos a tener valor para aceptar la voluntad de Dios, porque esa es su voluntad, él es el que pone fuego. Yo estaba ahí y no hace días me dolió, miren, ya está en el cielo, Carmen Montejo era compañera y estaba en el grupo donde yo nací. Yo le guardo un cariño muy especial, les voy a decir por qué, yo no me creo lo que no soy, porque ahora sí tengo los pies en la tierra. Pero a nuestros aniversarios Carmelita decía pásale Pedrito Infante y me invitaba a tribuna, qué bueno, que ya no me creo lo que no soy porque cuando andaba de pedo, me decían que me parecía Pedrito Infante y ya se me vestía como él y cantaba mejor que él. No, no lo decían. No, yo no dije, yo no dije, yo cantaba mejor que Pedrito Infante. No, decían. Y qué tristeza creerse lo que no sé es. ¿Para qué es la oración de la serenidad? Compañeros, para las calamidades, para las enfermedades, para los fracasos materiales, para los fracasos amorosos, para eso en la oración, póngase en la oración, ¿cuánto hubiera yo imaginado un individuo aberrante? Fíjense lo que les voy a comentar. Cuando andaba yo pedo y drogado, puta, parecía que andaba en la visita a las siete casas. Y voy a ver a mi compadre Pepe, y voy a ver a mi compadre Cuervo, voy a ver a mi compadre Laudaz, voy a ver a mi compadre... Y me lo pasaba con puro malandrillo. Puros compadres, igual de ojetes que yo. Te lo voy a... Porque pa' que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. ¿Con quién se junta uno? Con puro malandrillo. ¿Para qué se junta uno con la gente buena, pinches traidores a la patria? Que los deciden. No, se junta uno con puros de su calaña. Porque la gente que lleva la vida correctamente nos cae mal. No. No, ¿cómo me acuerdo una Navidad? Ay, porque no es por hacer los menos, pero yo era bien pedón, pero bien. Estás sacado, ¿eh? Ahorita platicaba con mi prometida porque ya le dijeron ten cuidado, te vimos en un... Iba con el guillo y su mamá después a... ¿Tienes un evento? Y no, pues, fue en vía porque mi papá parece un... Pero un cuero, un cuero, con el espíritu, si yo fuera celoso, puta, me mata de un coraje. Que vean el valor que tiene el gallo hoy. y para que trabaje en su envidia. Entonces, cuando uno no tiene conocimiento del programa y de la oración, puta, me invaden los celos. Aunque lleve una cucaracha que no vale madre, cuando vayas conmigo no mires a nadie. ¿Qué? ¿Qué le valvado está, pentejo? Deja que vean. O sea, con que vean, ¿qué? Mi mon, que pasa un cuerote de muchacho atlético y guapetón y ya porque lo vio ya. No, no, que lo vean. No, nosotros ni siquiera pedimos permiso. Paso un ejemplar. ¿A poco no? O sea, entonces, miren, híjole, ahorita nos vamos a lo que realmente es la profundidad de la oración. Déjenme checar porque yo empiezo a hablar y más tratándose de esto, compañeros, porque yo les comentaba que no es por hacer los menos, pero yo fui bien pedo, bien atascado de droga, pero bien atascado. Ahorita, veía yo hoy 28 que se venera San Judita hasta Deo. Yo cuando voy, yo nunca voy los 28 porque ahí es un verdadero desmadre. Ya no vas a los sábados ni carteres. No, pues es que va toda la pedraja. y no le van a pedir como nosotros, oye, concédeme que hoy no beba, dame serenidad para los problemas. No, San Judito hasta Deo, pues cuídame, que les falta su madre y no me abaste. y luego para completarla, el alcahuete del padre, a ver, los que vienen a jurar filas y filas completas de droguitos, ay, me dan ternura, y le dice al enveno, ¿cuándo vas a jurar? Cinco años, no, no consumir piedra. Digo, este pendejo se parece a mí. Yo iba a jurar a la basílica y le decía a mi santa madre, Virgencita de Guadalupe, vengo a jurar, pero yo no era tan audaz, vengo a jurar tres mesas, fíjate en el sacrificio que voy a hacer, pero ayúdame, que están por correrme de la chamba, si no llego con estampita, me van a correr, o sea, qué, qué, qué calvario de un alcohólico, ¿no? Se va y, uy, hijo de su pinche madre, me trae el testimonio, ¿eh? Y hay que primero llega uno y ahí a la Virgen, ay, que pesita, ayúdame, y pues obviamente tiene lo que pasar a la oficina del cura para que le dé el testimonio, la estampita con el sello, y ay, qué cara de pendejo ponía el gallo cuando andaba crudo, y más con la lumbre en los aparejos, cuantos años, vaya usted, me odia, no, no trae meses y póngale ahí, que nomás hasta diciembre, por 10 diciembre pendejo, ya salíamos de jurar, decía mi compadre, ¿qué juraste? ¿cómo que, güey? ¿no tomar alcohol? ¿tomás eso? dijiste, claro, no venimos a jurar, compadre, yo juré solemnemente ante mi santa madre de Guadalupe no tomar alcohol durante tres meses, y me decía, ¿pero nunca dijiste pulque? No, por supuesto que no, si todos nos podían chingar un fresco, y saliendo de jurar, nos íbamos, obviamente, a vigar los apaches, a la reforma a las carambolas, a los cacarizos, al cementerio de los aviadores, a la bella bonita, y se acababa el juramento, qué curioso, hoy lo único que le pido al señor que me conceda el día de hoy no beber, y concédeme señor que si no hago un bien no hago un mal, y es una buena petición, pero no porque yo a hoy les comentaba, me juntaba con puros de mi calaña, como me acuerdo de mi compadre Juan Delgadillo, y un día veinticuatro, no hombre, a las ocho de la mañana ya estamos diciendo a los paracólicos no hay hora, y que empezamos a las ocho de la mañana, no hombre, y que vamos a ver a mi compadre Pepe, vamos a ver a mi compadre Laudaz, vamos a ver a mi compadre Cuervo, y luego él parecía que echamos competencias, vamos a ver a mi compadre Mario, y vamos a ver a mi compadre el cuerudo, y vamos a ver y llegamos a su casa como a las diez de la noche, pero hasta la madre, yo jamás lo he olvidado, llegamos pero hasta la madre, cabrón, abrazados, beso y beso, no sé si les llegó a pasar a tu madre, a tu madre, a tu madre, ¿cómo que acción de la alma? Besi, besi al compadre, ya lleguemos a su cantor, no, su mujer era un monstruo, por decir, era un monstruo, entraban los dos cantando, si tuvieras cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti, y dice, hijo de tu pinche machico, no eres un hijo de tu pinche, pero dije pedazo de pendejo que hoy no me vieras, que era el cumpleaños y me va y vienes hasta la madre, hay chingres, y me lo siembra de la madre, y el gallo me he dicho, no le pegue a mi compadre, no le pegue a mi chingres, y allá va a mi madre, el hijo de Dios, ¿quién me lo hubiera dicho, compañeros? Esto es una de las maravillas de la oración, ahí les va, a hoy el día 24 y el día 31, mientras todo el mundo está cenando espléndidamente en la reunión familiar, jamás lo hubiera creído, jamás, yo solito, sumido en la oración, cabrón, hago ayuno y oración, horas, yo soy malo pasar de rodillas, no sé si por soberbia o porque soy madriado de las rodillas, o me la paso, horas y horas en oración, en un contacto consciente con Dios, ¿cuál es el medio para comunicarnos con Dios? La oración, yo le dije hoy a mi hermano, ya deja en paz, yo voy de acuerdo, no hay cosa más dolorosa que se muera un hijo, no creo que haya otra cosa más dolorosa, no lo creo, porque se mueren los papás y dicen, bueno, pues ya vivieron su vida, ¿no? la vivieron bien o mal, esa es cosa de ellos, si la vivieron mal, lástima, qué pérdida del tiempo, gracias a Dios que a nosotros vivimos un día a la vez y con esa oración, puta, se vive el día espléndidamente, yo muchas veces he platicado mi oficio durante 50 años fue la peluquería, yo me acuerdo un día que estaba nublado, lluvioso y frío, yo estaba charmeando, yo, cuando hace frío, gracias, jefecito, pongas chamarrita, güey, que hace calor, pues esta noche me vestí con las garras de la honestidad, pero a mí me hubiera encantado llegar aquí en un bikini que tocaba, para que las mujeres lanzaran una exclamación, tres kilos y medio y un pesado, que alguien no duda traiga su músculo, no se siente, no se siente, ay, ahorita que veo José Luis, José Luis, ¿verdad? ahorita que veo José Luis, el domino se unir y se unir porque ahora nos divertimos sanamente, hoy sí le damos el valor que tiene el día y nos la pasamos de poca madre, yo me encontré a los tres bailadoras, porque yo, perdónenme, pero yo soy así, con una dama que no sabe bailar, pa, qué chingas o el típico, que sea la meta, pero encuentro una que la mueve, ay, 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 pinche gallito soberio de cagada, no, porque eso es castigo, y ha habido unos pasos de esos de concurso, de esos de fantasía, ay, pinche gallo baila de poca madre, por supuesto, y nos la pasamos de poca madre, y llegan los mariachis, padrónenme, qué hermosura, que antes nomás cantaba cuando estaba pedo drogado, a hoy, el donito este malvado, y el guillo que por ahí anda, me avientan al ruedo, órale, a ver si es ello, a ver si es cierto que los gallos cantan, a huevo, a ver si me agarro el mariachi, no manches, no, miren, cuando yo terminé de cantar, cómo llegaron calzones, desplazos, tan mal, tan mal, que sigo al castigo, o sea, vamos a hablar del valor que tiene la vida, la vida nomás se vive una vez, cómo quiere usted vivirla, porque usted va a ser el propio custodio de su vida, de su sobriedad, cómo quiere pasarla, caracho, levántese, lea el texto detenidamente, y más si alguien dentro de la sala sabe leer entre líneas, y si no, yo le voy a esta noche, no por presunción, sino, qué belleza, que yo nunca fui a la escuela, llevo alcohólicos anónimos, y aprendí a leer entre líneas, qué maravilla, cómo, cómo nos quiere Dios a nosotros, una analfabetota, ignorantote, viejote, pedote, drogote, mala madre, Dios sabe leer entre líneas, ¿saben qué lees entre líneas? ¿a qué no saben? Por supuesto que no saben, si yo tenía una novia que era maestra, y no sabía leer entre líneas, digo, no puede ser, amor, tú eres maestra de preparatoria, qué chingada le enseñas a tus alumnos, cómo que no sabes leer entre líneas, qué bueno que te encontraste con el Hijo de Dios, ahí les va para que no se queden con la duda, vean esa oración, letra por letra, van a ver qué profundidad lleva la oración cuando se lee el texto entre líneas, qué maravilla de oración, yo he llorado con mi padrino, yo soy tan soberbio que ante los madras jamás me arrugo, qué hermoso estar en la calle, ahora sí que abandonado, sin dinero, ni a dónde ir, y tener ganas de llorar, y que llora cabrón, bájale de huevos, llora, llora hijo de tu piche madre, también es ser humano, y que le doy vuelta a la hoja, y que a ver el piche gallo, ¿eh? ¿Puá qué anda hablando la alegría de vivir, ojete? ¿eh? Ahora demuéstrenme de qué está hecho, ¿ustedes saben que la gente pensaba que estaba loco? ¿Andaba dándole vuelta a mis todos los toros? ¡Ay, ojete! El hijo de Dios lanzado como una basura, dije, demuéstrame de qué estás hecho, demuéstrame que tienes valor para resolver este problema y más, demuéstrame el imbécil, y como el ave fénix entre las cenizas, no es, entonces, pues, nos falta un compañero de buena voluntad, porque hay unos muy ojetes, pero claro, no vinieron hoy, pero hay unos muy nobles, y un compañero me dice, oye, ¿qué crees, cabrón, que me comentaron que te lanzaron y estás en la calle y dije, estaba pendejo, ya duermo en la estación del metro, ¿qué crees que mi hermana renta el embartamento? Nomás no le vais a decir que me lanzaron, y ya llegamos allá por el puente de Toro, la doña de Fuerte, pam, 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 no había nadie, dije, puta, vení tan lejos y no hay nadie, cabrón, y me dice mi compañero, mi tocayo y amigo, me dice, bueno, ya sabes dónde viene el cabrón la vienes mañana, ¿no? El jodido va a todas, o sea, compañeros, nosotros podremos perder todo, familia, salud, dinero, pero nunca debemos depender de vista que somos los consentidos de Dios y que si fuimos incapaces de dejar alcohol y droga, somos capaces de salir adelante, de lo que sea, ya, voy al otro día, toco el timbre y sale un señor acá, muy déspota, de buenas tardes y bien, vengo a ver el departamento y el control no trae la lumbra y los aparelhos, de por si tengo la cara del pendejo, la puse más, no me digan que lleve uno acá, aquí traigo para cinco rentas y vengo, no, 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 no trae ya ni el nombre completo, es muy déspota, yo vengo a ver después, a ver se lo muerto a mi mujer, hijo de su pinche madre, yo soy muñeta, yo no, no, no le disfrazo, ¿cómo me gustaría encontrarme con este güey y media hora del madrazo? ¿qué cree? 11 de octubre del 98, el día 12, el día de la raza, el señor estaba muerto y me choca la gente hipócrita, ay, se murió don Gonzalo, ay, tan bueno que era, ay, don Gonzalo, puta madre, qué bueno que se lo cargó a su pinche pa' que soy hipócrita, dije, qué bueno que se lo cargó a la chica, ahora yo me voy a encargar de su mujer y me voy a quedar con su casa, han pasado 15 años y la mujer todavía me rega, no, 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 qué hombre, ¿por qué dudan? Bien, yo les voy a comentar porque el reloj se me echó encima, compañeros, esta maravillosa oración, Cuando nosotros aprendemos a leer entre líneas, vemos la profundidad que lleva, que es realmente lo que nos da esa oración de la serenidad. Yo les mencionaba al principio de mi charla, ya vieron que en primer lugar está Dios, ya vieron que nomás tiene cuatro letras, ya vieron ustedes que la palabra amor también nomás tiene cuatro letras. Junten las dos cosas, Dios con amor, y eso es lo que nos tiene aquí, viviendo espléndidamente un día a la vez. Pero no por haberle dejado la droga, quiere decir que ahora las cosas van a salir como yo quiero. No, dicen el décimo paso, el dolor es la piedra del toque de crecimiento espiritual. No dice que es fácil, nosotros crecemos como los niños, por ahí está un niño precioso, lo tiene en brazo su papá. Bueno, no sé qué será, yo no sé. No, 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 yo no, yo no meto la pata. Dice que luego que hay como la gente, igualito a su papá. Pues sí, pero ¿quién es su papá? Bueno, ahí va con todo mi amor, porque compañeros, donde más les duele a uno, es por el lado de sus seres seres. Porque estoy seguro, carnalito, se muere tu vieja, Dios no lo quiera, va a decir tu vieja, que su boca se le haga chicharrón. Sí, sí, asegurago, maravilloso. Sí, sí duele la sirvienta, digo, pero no. Sí, duele las cosas, pues. Pero al rato ya tiene un otra. A ver, todavía ni se muere, y ya está el otro. Y lo mismo, ¿qué sucedió cuando llegué a esa casa, y se murió los pendejos? ya saben esto porque esa fue la meta del planeta yo obviamente lo dije de broma me voy a quedar con su vieja y con su casa pero no es cierto yo mi culpa tengo decía la señora ¿por qué se murió mi esposo? tan bueno que era casi casi perfecto ay que pendeje es usted como cabio esa chulada del señor por un endemoniado señora o sea por favor han pasado 15 años obviamente miren yo le he dicho a mis parejas mira mejor odiame pero no me hagas una chica verdadera porque me dices que me amas y me apuñaleas mejor odiame ¿cómo le voy a decir yo a una dama te amo y ya lo con la otra? o sea no es concurrente ¿qué es lo que realmente nos manda la oración? ¿han ido a misa alguna vez? ¿han oído a la hora de las peticiones? todo el mundo yo he escuchado a los adultos yo no soy muy dado a ir a misa pero cuando voy voy con una devoción encabronada a lo que voy nada me extrae como cuando llevo a una junta no me extrae nada paro las orejotas escuché al padre Pérez Parra que muy pocas veces tengo la fortuna de escuchar una junta y escuchaba las peticiones y muchas personas decían a la hora de las peticiones pido por los enfermos pido por los niños de la calle por las madres solteras por los secuestradores por los violadores y una niña me robó el alma gritó dijo yo pido por los ancianos y dije ah cabrón qué bueno que se acordó de los ancianos para los ancianos luego ya como que los hacen menos y me dijo hijo de los salte ese pinche viejo para afuera vienen otros y metas pobres viejitos como los hace oiga yo no voy a bajar ¿qué es hijo de este pinche? el hambre ya ya gracias a Dios gracias a Dios ahora las mujeres ya se pusieron mis barachas porque como las hacen en el metro no más hay algunas que les gustan yo soy muy observado imagín que la mano sin baise al área de las damas ¿qué viene a hacer aquí entre toda la perrada que me arregle su asuntito? ya van a matar relajadita entonces a la que no le gusta obvio se va al área de las damas a la que le gusta se va a ir con la perrada venía para y con una perrada ahora ya hasta las damas no podía le digo la señora señora no me suelta ya me voy a bajar ¿qué es el pasamano? mi hijo ¿qué es el pasamano? la mano nos vamos a despedir con dos cosas porque el tiempo se me viene y yo no quiero usar una compañeros observen detenidamente sugerido si lo hacen bien si no lo hacen también observen esta maravillosa oración y ahí están los doce pasos ok vamos a ir ¿ustedes ven el enunciado del primer paso? el enunciado del primer paso tiene ochenta y seis letras levantó ahora los al primer paso esto los va a llevar a la oración ahí voy les voy a decir ¿por qué? si en estos rinconcitos nomás tiene ochenta y seis letritas y nos nace la curiosidad y leemos toda la glosa al primer paso vamos a encontrar que tiene ciento dieciséis renglonsitos y es maravilloso ¿pero qué creen? tiene cinco mil quince letras el primer paso ¿por qué me lo aprendí? porque aprendí a leer entre líneas ¿qué es entre líneas? cada palabra me voy al diccionario y veo la diferencia en la interpretación esta oración no es de recitarla es para nosotros los enfermos emocionales que vivimos caóticamente para encontrar un poco de paz en cada día solo por hoy me voy a despedir con esto yo gracias a Dios gracias a Dios mi hija la mayor el día doce de mayo cumple cincuenta y siete años yo les voy a platicar este milagro maravilloso porque me voy a despedir con eso mi hija se le perdió a su mamá cuando tenía dos años hace cincuenta y cinco años y hace cincuenta y cinco para encontrar un hijo aquí en México estaba el chino ¿por qué? porque había le llamaban una banda de robachicos se robaban a los niños los vendían y y oiga que mala onda ¿no? y se le pierde la niña a su mamá ay me queda muy poquito ¿me puedo robar cinco minutos amor? híjole ese es mi pecado hablo mucho y no digo ni madre pero bueno se le pierde y yo me pasé todo el día de pedo en los cuerudos en los pulques de don Lupe en el momatre para arriba para abajo me llevan preso después de doce horas de andar de la seca a la meca bien pedo me llevan preso a la delegacia y ahí estaba mi niña dicen muchos hasta el pedo se me quitó ya me volví más pedo pues imagínense la impresión de ver a una niña de dos años ahí le dije ¿por qué te detuvieron? ¿qué hiciste? no el Ministerio Público bien cagado digo qué graciosito esa niña pasaron los años cuando tenía veinticuatro años de edad estaba en el hospital de la raza agonizando con un virus en el cerebro entonces yo quiero comentarlo abiertamente yo me olvidé en la oración de la serenidad yo cuando vi a mi hija agonizando que se la hago de pedo al poder superior oye 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 espérame cabrón le dije te voy a alixar no espera el programa ¿qué te hizo mi niña? ¿qué te hizo? ella está agonizando buena madre buena esposa bueno yo que soy un hijo de tal por cual me tienes lleno de vida le dije mira si existes demuéstramelo te cambio su vida por la mía qué tristeza condicionaba a Dios a Dios no se le condiciona a Dios se le ama y se acepta su voluntad me guste o no me guste curiosamente acaba de pasar el 14 de febrero hizo 34 años de ese suceso pasé una noche interminable en el hospital de la raza que se muere que no se muere y yo siempre se la despedo a Dios y de repente caí enojos y comprendí lo que era la oración de la serenidad ay que aún amanece Dios 14 de febrero día del amor y la amistad voy a ver a mi jefa para avisarle que estaba muy grave mi niña que de milagro pasó la noche y mi madre me dijo te voy a dar tu bendición hijo arrodíllate ya me dio mi bendición según yo me di a la chamba avisar le traía un pedo atorado mi patrón le valió madre oiga se trabajaba que mil madre que es pinche madre cuando yo vi a mi madre eran las 9 de la mañana salud casado soltero no se la otono aquí la hija tenía oración de la serenidad y allá no cállate no 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 entonces esto fue a las 9 de la mañana llegué a mi trabajo me obligaron a trabajar y a las 4 de la tarde compañeros yo tenía mi hija agonizando en el hospital de la raza y a mi madre tendida que madrazo ahí fue cuando aprendí que importancia tiene la oración de la serenidad porque muchos se van a beber a la hora de los madrazos porque nomás la recitan porque no entienden el mensaje la profundidad que nos conceda serenidad para la hora de los madrazos que aceptemos lo que podemos y lo que no podemos cambiar que tengamos el valor para enfrentar las cosas como vengan que tengamos la sabiduría para comprender por qué estamos aquí cuánto tiempo yo no estoy como cuando llegué compañeros han pasado 37 años y he aprendido muchísimo hoy hoy no me canso de darle gracias a Dios por haber cambiado una mente caótica porque cuando hubiera imaginado que yo el día 24 y el 31 iba a hacer ayuno y me la iba a pasar en oración es lo más hermoso que puede pasarme en alto y miren que aquí he vivido las cosas al derecho y al revés ha habido momentos estoy arriba pero ha habido momentos que estoy abajo pero yo nunca me caigo compañeros porque ahora tengo un valor como ser humano como hijo de Dios como alcohólico anónimo y ahora voy a tener valor para aceptar la voluntad de Dios que se haga la de él y que no se haga la mía porque si fuera la mía que todo salga como yo quiero y aquí las cosas salen como Dios quiere que Dios nos bendiga que Dios nos bendiga y aquí no se haga la mía